En un sueño con arte, tíchate, no te he dejado a mí, se esfora Respiras así a mí, no vive en ti, nada podré creer que te lleve al fin En el llano de sueños me nace, todo el mundo la reina, una vez Una voz así te lo que haces, apares, no pares No, no, no te digas nada más, lo que sueñes se cumplirá Confío en ti y no lo harás ¡Llegarás! Llegarás donde quieras ir, lejos, lejos Aunque te cueste vas a seguir, si me encontré al viento